Nuestra apertura a Dios, que es la fe, se fortalece en la adoración eucarística. Nuestra apertura a Dios, que es la fe, se fortalece significativamente en la adoración eucarística al encontrarnos cara a cara con Jesucristo presente en la Eucaristía. Este acto de adoración es un acto de fe en sí mismo, pues creemos que, aunque bajo las apariencias del pan y el vino después de la transubstanciación, Cristo está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Al pasar tiempo en adoración, esa fe se profundiza al experimentar de manera directa su presencia viva. En el silencio de la adoración, Dios toca nuestro corazón, disipando dudas y renovando nuestra confianza en su amor y promesas, lo que solidifica nuestra fe. Además, la adoración eucarística nos permite ver más claramente cómo Dios actúa en nuestras vidas. Al estar en su presencia, somos testigos de su amor constante y fiel, lo cual nos inspira a confiar más plenamente en Él. La intimidad que desarrollamos con Cristo en la adoración nos ayuda a reconocer su guía y su obra en las circunstancias diarias, fortaleciendo nuestra disposición a seguir su voluntad con confianza. De esta manera, nuestra fe se convierte en una apertura continua al amor y la acción de Dios en nuestras vidas, y la adoración eucarística nos transforma en personas más receptivas a su gracia.